En el video de hoy tenemos a dos grandes titanes, los FPS y el ping. ¿Cuál de estas dos cosas es más importante? Analizaremos profundamente y compararemos estas dos situaciones. Afortunadamente ya puedo decir que es el bajo ping y creo que soy capaz de poder dar una buena batalla sobre estos dos titanes. Así que sin más que añadir, comencemos. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Huax y sean bienvenidos a un nuevo video. Brows, el video de hoy se viene muy pero muy muy chido. Vamos a abrir un debate sobre qué es mejor, si tener 60 FPS pero cero ping o tener 240 FPS y 70-80 de ping. Vamos a ver los puntos positivos de cada uno y al final daré una conclusión. Quiero que tú en los comentarios también des tu conclusión para así poder saber qué es lo que tú opinas. Espero te guste muchísimo este video, solo que antes de comenzar te invito a que dejes tu buen like, que te suscribas al canal si es que aún no lo estás, que actives la campanita, muy importante, para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Recuerda, bro, que la manera más directa de apoyarme, la manera en la que me estarías ayudando a mejorar todo mi contenido, es utilizando mi código de CreadorHuax con doble S. Y sin más que añadir, brows, ahora sí, podemos darle inicio a este super hiper mega videazo. Comencemos este debate, que la neta está bastante chido. Mamá, cómprame una gráfica porque quiero ir a 240 FPS. Mamá, vámonos a vivir a Estados Unidos, a Nueva York porque quiero ir a cero de ping. ¿Qué decisión? ¿Qué opinión? ¿Qué pregunta será la correcta? ¿Qué es mejor, hermanos? ¿El ping o los FPS? Primero hablaremos de los FPS. Los FPS son los fotogramas por segundo. Es lo que significa FPS. Frames per second. Y esos fotogramas por segundos van a formar un video. El cual va a ser la imagen que veremos en nuestra pantalla. Cabe aclarar que aunque tengamos 360 FPS, si tenemos un monitor de 60 Hz, solo veremos 60. Necesitamos un monitor con alta tasa de refresco para que nos muestren nuestros 240 FPS. En sí, los FPS es la rapidez con la que veremos el juego. Es obvio, hermanos, que si vemos 120 imágenes por segundo, lo vamos a ver mucho más fluido que si viéramos solo 60. En Fortnite los FPS sí son bastante importantes, ya que los vamos a ocupar demasiado cuando estemos en un late. Mientras más FPS tengamos, a menos FPS se nos bajarán en un late, en un endgame. Y es bastante importante mantener esa fluidez en los últimos momentos del juego, ya que nos va a decir de cierta forma si ganaremos o no ganaremos la partida. Nuestros FPS nos darán la oportunidad de tener unas mecánicas más rápidas, de dar más tiros y de ver más a detalle a nuestros enemigos. En sí, los FPS nos estarán dando un pequeño paso por delante, una pequeña ventaja sobre nuestros enemigos que no tengan tantos FPS. Ya que nosotros veremos movimientos extras que ellos no estarán viendo. Un pequeño ejemplo es cuando hacemos un pic. Nosotros vamos a ver antes a nuestro enemigo, ya que se estarán duplicando nuestros fotogramas. Imaginemos que nuestro enemigo va a 60 y nosotros a 144. Pues yo lo veo dos veces más rápido. Yo lo veo dos veces antes, yo lo veo dos veces después. Puedo verlo y reeditar al mismo tiempo, cuando nuestro enemigo puede verlo, pero trabado eso. Entonces, la neta, los FPS son una gran ventaja a la hora de pelear. Pero, ahora pasemos con el ping. Dios mío, el ping, compañeros. ¿Quién no ha sufrido por un cero pinger? ¿Quién no dice, wey, me reemplazo a la primera pinche cero pinger? ¿Quién no se ha enojado por un cero pinger, bros? Porque yo sí, y supongo que la mayoría. El ping nos va a dar una ventaja demasiado, demasiado alta sobre nuestros enemigos. El ping, literalmente, es el pequeño delay que hay entre tu computadora y el servidor del juego. Imaginemos que trae 60 de ping. Pues va a tardar 60 milisegundos en mandarlo de tu computadora al servidor. Y 60 milisegundos de mandarlo del servidor a tu computadora. Esos son los milisegundos. Y de eso trata el ping. Si tienes 30 de ping, bueno, pues tienes en total 60 milisegundos de delay total. Si tienes 10 de ping, 20 milisegundos de delay total. Si tienes cero de ping, literalmente estás jugando como si tú tuvieras el servidor. No tienes ningún tipo de delay. Y esto es lo que nos permite reemplazar a la primera, ganarle las estructuras a nuestro enemigo primero. Ya que nosotros nos estamos moviendo y haciendo las cosas más rápido que él. Porque los cero pingers, los que tienen bajo ping, pueden reaccionar y moverse de forma más rápida que uno que tiene 60, 70, 80, incluso 90 de ping. Para tener bajo ping debes estar al lado del servidor. Aquí no es de mejorar una computadora, no es de mejorar algo tuyo. Ejemplo, los mexicanos, colombianos, venezolanos, peruanos, no podemos hacer nada por tener un mejor ping. Así tengamos el mejor internet del mundo, no podríamos. Ya que el servidor se encuentra lejos de donde vivimos. Hablando de velocidad, a comparación de los FPS, el ping nos va a dar una muchísimo mejor velocidad a comparación de cualquier enemigo. Ya que a la hora que nosotros presionemos la tecla no habrá delay o habrá muy poco delay al tener bajo ping. Y si nuestro enemigo llegara a tener alto ping, su tiempo de respuesta, su tiempo de reacción hacia el juego será muchísimo mayor a la de un cero pinger o un bajo pinger. Las ventajas principales de tener bajo ping es que cuando presionamos la tecla, luego luego se ponga nuestra construcción. Este juego literalmente es para pingers y hecho para pingers. Para personas que viven cerca del servidor. Porque es muy importante la construcción, la edición y todo eso tiene que ver con el ping. No hay forma absoluta, no hay forma precisa que nos haga bajar el ping sin estar cerca del servidor. Y no hay forma de construir, editar rapidísimo si es que no tenemos un buen ping. Así que el ping es la clave para las peleas de edición-construcción que literalmente se ocupa en todas las peleas estas mecánicas. Y por último hermanos, vayamos a la conclusión. Esto es sobre mi opinión personal. Ya fui capaz de probar los 240 Hz, 200 FPS. Ustedes saben que yo juego a 144 Hz, 160 FPS estables, que son FPS altos, bastante buenos, aceptables. Y juego a 60 de ping, normalmente. Pero ahora tuve la oportunidad de probar bajo ping que es 20. Digamos, no es lo más bajo que se puede, pero pude probar el 20 de ping. Déjame decirte que es mucha diferencia. En lo personal y como conclusión, puedo definir que el ping es más importante que los FPS. Créeme que a 60 FPS puedo hacer lo que sea. Literalmente lo que hago en 144 FPS, pero lo puedo hacer si tengo bajo ping. Si tengo 60 FPS y alto ping, se me complica mucho hacer las cosas. A continuación te dejo un pequeño clip de lo que pude hacer a 60 FPS, a 60 Hz con bajo ping. Literalmente lo que hacía a altos FPS, lo estoy haciendo a bajos FPS, pero con buen ping. Imagínense lo que se puede hacer con altos FPS y buen ping. Es mucho más importante el holdeo, la construcción y edición. Y todo esto lo vamos a hacer perfecto con bajo ping. Así que, bros, esta pelea de titanes se la lleva el bajo ping. Es muy complicado poder obtener un bajo ping si es que vives en otro país que no sea Estados Unidos, o Brasil, o Francia. Pero, aún así, hermanos, se pueden hacer cosas muy chidas con muchos FPS y a un ping normal, un 60-70 de ping. Y bueno, bros, pues hasta aquí este video. Espero te haya gustado muchísimo. Espero te hayas servido. Te hayas dado una idea de qué es mejor si bajo ping o si muchos FPS. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal si es que aún no lo estás, activar la campanita, utilizar el mejor código de CreadorHUAX con doble S. Y sin más que añadir, nos vemos hasta un nuevo video. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.